¡Pero por favor! ¡No lo tomes personal! ¡Gracias! ¡Llévatelo a tu casa de regalo! ¡Voy a brindar por las chicas como siempre! ¡Pásenla después! ¡Pongámosle nombre a esta foto de Marquesina, Carlos Paz! ¡Huevo duro! ¡Huevo duro! ¡Huevo duro y la estrellita de dos! No tengo imaginación Gracias por ver el video, like y suscribanse. ¡Hasta la próxima!